No te hace nada No, no, tiráselo Tiráselo en la mano No, no, tiráselo en la mano Va a seguir esto, así comen todo No me vayas Mirá, mirá como se pelea Dáselo en la mano, no te va a hacer nada Dale vos, dale No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Mirá, mirá el chat Mirá Vos cuando peleas Te lo me das No te vayas 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 Me comió el chat Estefi, ¿te gusta? Sí, solo que casi me arranca un dedo Sabri ¿Te gustó? Sí 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 Luego Gracias.